Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonito fin de semana para ti, no sé en qué horario me estás viendo pero en el horario en el que estés viendo este video, bienvenido a la información de las telenovelas y las series hay mucho de qué platicar el día de hoy, bueno vamos a arrancar con la información porque pues ya se tienen a los tres protagónicos de La Usurpadora, no es oficial, todavía es extraoficial pero ya saben que cuando mucha información surge extraoficialmente muchas de esas notas se convierten en verdad y bueno todo indica será Sandra Echeverría, estará Andrés Palacios y también Arap Betke ellos serán los tres protagonistas de la nueva versión de La Usurpadora que ya lo había comentado yo en un video anterior si no lo viste, te cuento que ahora tratará sobre un presidente de México y su primera dama y su primera dama está harta, harta de muchas cosas y entonces ella tiene un amante y va a convencer a una persona que se parece a ella para que venga a usurparla es diferente la premisa en relación con lo que vimos en 1998 o con lo que habíamos visto en los 70s con Angélica María así que La Usurpadora ya tiene a sus tres principales personajes esta semana Angélica Rivera dio una entrevista a un medio de los Estados Unidos suelta la sopa afirmando que pronto, pronto regresará a la actuación recordemos que ahora ella es la gran víctima de la historia la han querido pintar así a través de las portadas de revista como de pobre mujer que le pusieron el cuerno, la botaron al terminar el sexenio la telenovela continúa y vaya, ahora Angélica Rivera pues está diciendo que va a regresar ella no confirmó en qué y entonces mucha gente empezó a especular ahí sí hubo una especulación sin ninguna base de que sería nada más y nada menos que Cuna de La Us que ella sería Catalina Krill nuestro colega y que además la verdad es que es un buenazo reporteando el buen Gabo Cuevas, anduvo en Televisa y se topó a Giselle González y le preguntó directamente, no con micrófono porque ella no quería dar entrevistas porque todavía no está preparada para dar entrevistas sobre esta nueva versión de Cuna de Lobos le preguntó que si efectivamente, le preguntó a Giselle que si Angélica Rivera va a ser la protagonista de Cuna y ella le dijo que no, que no lo es así que bueno, confirmada, Angélica Rivera regresa a la actuación pero no es en Cuna de Lobos Ana Martín esta semana dio a conocer que definitivamente se ha quedado sin exclusividad en Televisa y es que una actriz que llevaba décadas dentro de la televisora que tuvo grandes protagónicos, yo creo que tuvo una de las telenovelas si bien creo que no de las más altos ratings que fue El pecado de Uyuki que ella protagonizó, si fue una telenovela que rompió con todo que fue una telenovela muy particular donde se construyó toda una ciudad que originalmente iban a ir a Japón y finalmente grabaron en México pero si el compromiso, todo lo que representó hacer El pecado de Uyuki por ahí de finales de los ochentas, es muy plausible y es uno de los proyectos más icónicos de la televisión y de las telenovelas mexicanas recordemos que hay telenovelas que pueden tener 40 puntos de rating pero no las recordamos ahorita fueron del montón, fueron como todas las telenovelas pero Pecado de Uyuki queda ahí, plasmada en la historia de la televisión mexicana eso a las televisoras les viene importando un cacahuate por lo visto, y a Ana Martín le quitaron su contrato de exclusividad yo considero que hay personalidades que no deberían de quedarse sin contrato de exclusividad porque además llevan años, años trabajando o sea, Ana Martín no ha parado o sea, esta señora no ha parado de trabajar no ha parado de entregarse a cada personaje simplemente desde sus últimas telenovelas yo sin tu mirada, simplemente María por siempre mi amor, amores verdaderos la que no pude amar y soy tu dueña grandes personajes ha hecho para Televisa y desafortunadamente a Televisa no le importa y le quitan su exclusividad la serie que no levantó y ya no va a levantar la verdad es que cuando un producto ya no funcionó no funcionó es la serie de Alejandra Guzmán en esta serie los ratings siguen estando muy por debajo de otras producciones que se han transmitido en ese mismo canal estamos hablando de que en un total de personas un poco más de 600 mil espectadores lo cual es muy poco siendo prime time siendo horario estelar y sobre todo considerándola y comparándola un poco con la producción de Silvia Pina en la serie pues esto quedó muy por debajo la verdad es que la historia desde el principio no se contó bien y esto tuvo consecuencias recordemos también que se nos ha faltado mencionar que en la serie de la Guzmán el personaje de Silvia Pascal no existe es como si solamente hubiera tenido dos hermanos en su vida Viridiana y Luis Enrique pero el personaje de Silvia no aparece y creo que de ahí vienen bastantes de los problemas que hemos estado viendo con su hija y toda la controversia que seguramente ustedes ya estarán enterados pero la serie no funcionó y no tuvo audiencia Andrea Legarreta balconeó a un actor de telenovelas resulta que Andrea recordó como un reconocido galán de telenovelas la despreció durante la visita que realizó al programa hoy la conductora relató el momento incómodo en el que Christian Meyer no quiso acercarse a ella cuando le solicitó una fotografía juntos le pedí una selfie a Christian Meyer que vino de invitado estaba haciendo una novela con Vicky Rufo y Ariadne Díaz me acuerdo que vine y le dije una selfie y pon tú que yo soy Christian alegando con el brazo a uno de los reporteros del programa a lo que Galilea le dijo ¿te quitó? Legarreta agregó con una gran sonrisa yo creo que pensó que quería con él no sé pero sí es claro porque realmente son más cariñosos finalmente la también actriz dijo a lo mejor ya ni se acuerda y es más no me toques fue lo que dijo Andrea Legarreta y fíjense nada más que bueno yo tengo una anécdota con Christian recordemos que cuando estaban terminando ya de grabar había un rumor muy fuerte de que Christian Meyer andaba con Ariadne Díaz se publicó en muchos medios y las versiones apuntaban que ahí había algo entonces nosotros publicamos la noticia como un trascendido como ahí estábamos retomando la información y Christian enfureció Christian enfureció en las redes sociales me mandó a toda su fanaticada me insultaron horrible él también y luego me bloqueó de las redes sociales este él también hoy está bloqueado de mis redes sociales por si tenía en el pendiente y realmente sí es un poco extraño la verdad talentoso pero tiene un carácter complicado Mariluz Bermúdez se perfila para ser una de las candidatas o la candidata principal para protagonizar Rubí aunque muchos han mencionado también a Claudia Martín que es muy buena actriz ya saben que ahorita en Televisa ya nadie se sabe a veces me escriben y me dicen oye pero tú dijiste pues sí pero en Televisa están cambiando de opinión cada dos segundos Jimena Rubio renunció a pocos días a arrancar la usurpadora y así nos la estamos llevando Mariluz Bermúdez puede ser la opción para protagonizar esta historia a pesar de que la veremos a partir de este lunes en Doña Flor y sus dos maridos con el personaje de Samantha ella ya ha hecho varias telenovelas en México pero sería definitivamente una gran oportunidad para ella estar en la serie que se prepara de fábrica de sueños Rubí y bueno se ha descartado por completo se ha descartado por completo una segunda parte de la serie de Silvia Pinal que acaba de terminar apenas el día de ayer y es que el público ha favorecido esta producción con altos niveles de audiencia pero la productora Carla Estrada descartó por completo una segunda parte y es que como pudimos ver ayer esta producción se queda justo en los años 2000 cuando Silvia Pinal regresa a México después de haber estado exiliada porque querían detenerla por supuestamente robar a una asociación de intérpretes así que descartada que yo digo que buena sería una serie con todo lo que está pasando con todas las las consecuencias que tuvo en mostrar la vida de la espinal y la verdad es que se ha puesto muy intenso porque ahí está Frida Sofía dándole con todo a Michelle y bueno está tremendo el asunto el día de antier terminó María Magdalena en su primera temporada así lo promete Televisión Azteca pero no hay nada oficial lo hemos comentado en este mismo espacio muchas veces se ha dicho que tal o cual producción que no está funcionando o que no era lo que la televisora esperaba en audiencia deciden cortarla deciden decir pronto habrá una segunda temporada y eso nunca ocurre hay telenovelas que han quedado inconclusas o sea la doble vía de la carrillo mujeres de negro muchas porque se planea supuestamente una segunda temporada pero no llegan a realizarla entonces ahora pues María Magdalena terminó esta primera temporada según dicen y ojalá tengan palabra de mostrarnos una segunda parte y es una crítica constructiva porque siento que a veces están pensando que todo es destructivo y no yo creo que el respeto al público es el que tenemos que defender como comunicadores como conductores tenemos que defender ese respeto al público y el público estaba había un gran público enganchado si bien no eran los números que la empresa quería fueron bajos su final fue de casi 800 mil espectadores fue muy poco pero aún así pues esos 800 mil espectadores tienen tienen derecho a a ver su historia terminar ahora de hecho esta historia termina muy intensa es una producción muy bien realizada y solo 800 mil espectadores oficiales pero están las redes sociales y todo obviamente hay más gente que la estaba viendo María Magdalena terminó el crítico de televisión Álvaro Cueva utilizó sus redes sociales para poner este mensaje que estamos mostrando en la pantalla en donde dijo alguien me puede explicar cuando se va a estrenar la siguiente temporada de María Magdalena no me perdí ni una escena y no puedo creer que un producto tan bueno haya sido condenado al fracaso de semejante manera hashtag María Magdalena fue lo que escribió el buen Álvaro Cueva y pues yo comparto la misma opinión que Álvaro creo que el público merece un respeto y pues que nos digan cuando habrá segunda temporada y bueno ya para terminar los protagonistas de la telenovela Doña Flor y sus dos maridos estuvieron dando entrevistas a los medios de comunicación pero como que no andaban de buen humor al programa de Flor Rubio le dieron unas declaraciones miren primero vamos a escuchar a un Joaquín Ferreira bastante mameluco hay que decirlo bastante especial escuchémoslo grandes amigos que me he hecho con los años no tengo posibilidad de perder el piso ni quiero perder el piso y si en algún momento alguien pierde el piso y tiene alguien cerca que lo quiere le va a decir bájate a mí no creo que me pase porque la verdad es que no hay nada de ahí arriba que me ilumine más que lo que está aquí abajo el amor mi familia mis amigos para mí eso es lo más importante no la fama a mí no me ha pasado en esta novela la verdad de hecho tenía miedo que me vaya a suceder porque me habían contado historias que pasaban en las telenovelas pero aquí no ha pasado la verdad no ha pasado y todo el mundo trabaja con mucha humildad y eso creo que es lo más importante para mantener la buena onda en un set en donde estamos grabando entre 12 y 15 horas diarias durante 5 o 6 meses o sea está fuerte dicen por ahí que esta puesta en escena que miedo me das dicen por ahí que esta puesta en escena de 23 centímetros tiene como hace 3 años no pues espérate lo que voy con eso es que dicen que tiene muy buena suerte y analizando un poco tu carrera por supuesto que has evolucionado después de ese proyecto o sea te llegó una telenovela con Telecet la serie de Soy Potro tenías un personaje pues bien en la anterior serie de Netflix pero ahora creo que tu carrera va más para arriba ¿cómo manejas eso justamente? estás haciendo una analogía entre los 23 centímetros y la carrera que va para arriba de los 3 años yo creo que yo creo que no tiene nada que ver claro sí sí no 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 yo creo que no tiene nada que ver en realidad la obra esa fue una obra de teatro más de varias que he hecho y no lo que siento es justamente lo que decías de no perder el piso creo que si uno va chambeando bien y va haciendo cada vez mayor esfuerzo y va aprendiendo y va creciendo y siempre está comprometido con el trabajo siempre va a ir para arriba si pierdes el piso pum ahí te caes a lo mejor estás trabajando para hacer a lo mejor una imagen mucho más familiar si te volvieran a ofrecer 23 centímetros ¿la harías? no porque ya la hice no porque ya me saqué las ganas estuve 8 meses en cartelera era una obra de teatro que iba a estar un mes en cartelera todos los viernes y sábados estuvimos 8 meses tuvimos la suerte de estar 8 meses y recorrimos toda la república en un mes o sea no hay tantos proyectos para hacer como para repetir uno creo que no repetiría ninguno que he hecho no tiene una trayectoria como López Tarso donde podemos hablar de cientos y cientos de telenovelas o sea no hizo un ha hecho muy pocos productos que han sido populares Club de Cuervos las 23 centímetros y ahora Tres Milagros y también hizo la de y también está haciendo la de Doña Flor y sus dos maridos y en el caso de Ana Zarradilla pues también fue bastante groserita porque le repiten una pregunta y recordamos que en los lugares públicos los reporteros pues sufren para escuchar muchas de las veces la pregunta que hizo su compañero porque hay mucho ruido ambiental y entonces ella respondió así ojalá que nos vaya increíble ojalá que la gente lo reciba con el amor que lo estamos haciendo pero bueno nos la estamos jugando no sabemos a veces gusta a veces no gusta la estamos haciendo con todo nuestro amor y con todo nuestro profesionalismo estamos dejando el alma en este proyecto y ojalá que le llegue a la gente en el horario de las 8 aquí en Televisa se ha vuelto como el más visto la novela de Juan Osorio ahora justamente claro supera el prime time tienes miedo a lo mejor de no alcanzar la audiencia que ella está dejando que le acabo de responder no pero que si tienes miedo porque pues no o sea es lo que hay entonces nos encantaría que funcionara y si no que vamos a hacer pues nada es parte de la vida a veces yo pienso que deberían de llamar la atención y decirles que sean mucho más simpáticos y mucho más agradables justamente ahora que van a estrenar el lunes que seguramente van a estar de entrevista en entrevista sean más amables no les cuesta nada porque lo cortés lo quitan lo valiente y lo inteligente bueno si es que son hasta aquí la información del mundo del espectáculo y las telenovelas nos vemos mañana mañana domingo hay video nuevo y te veo mañana gracias y te veo mañana y te veo mañana y te veo mañana y te veo mañana